hola hola mis amigas y amigos cómo están el día de hoy espero que estén pasando un bonito domingo y que hayan pasado una hermosa navidad junto a su familia pueden creer chicas que hoy es el último domingo de este año 2021 muchas gracias por haberme acompañado en todos estos domingos de atuendo y en ocasiones de otros videitos que le subía pero lo que más fue es de atuendos y perfume y cómo no vamos a despedir este último domingo con un atuendo y perfume chicas bueno pues como es el color de la temporada estoy vistiendo el rojo y como ven el día de hoy traigo un enterizo muy bonito bueno a mi parecer me parece muy hermoso pero se los voy a empezar a enseñar con más detalles chicas miren de la parte de arriba seguramente ya lo estuvieron viendo el viernes en el vídeo de perfumitos que fueron mis mejores compras y si no lo han visto pues las invito a verlo esta manguita que tiene está muy bonita es cruza como esto con esto y le hace ver como más más alzada de esta parte de los hombros como si tuviera hombreras pero no tiene y luego chicas pues así se ve de esta manera del otro lado y es de la marca si mal no estoy es de la marca que binclay lo compré en la tienda de ross ustedes saben que esa marca la podemos encontrar bastante económica ross o burlington chicas no recuerdo y me costó 29.99 entonces es enterizo de pantalón overall no sé cómo les digan ustedes a este a este tipo de ropa y traía un cinto de la misma tela pero yo me estuve poniendo el cinto que ya tengo que también les compartí que lo compré en burlington también este lo compré me queda un poquito grande chicas por eso siempre tengo que amarrarme bastante y me queda todo eso sobrando pero pues igual me gusta se me hace que le da como un detalle bastante bonito a lo que es el enterizo de un solo color y lo estoy combinando con unas zapatillas que son de aliexpress que ya se las he enseñado en otra ocasión tipo valentino con piedritas y un color nude bastante bonito entonces tenía zapatillas rojas no sabía si ponérmelo con zapatillas rojas o con zapatillas así en color nude y al final pues me decidí hacerlo así creo que se ven bonitas no sé ustedes qué piensan como les digo estas son de aliexpress también me salieron económicas no recuerdo exactamente ahorita cuánto fue el precio pero fueron como unos 20 dólares chicas y de la parte de atrás se ve así entonces pues este sería mi atuendo para usar este último domingo del año aunque exactamente no estoy en ese día pero es lo que va a tocar salir en ese día ahí está y bueno la bolsa chicas ya me ando cayendo por aquí la bolsa con la que estoy a combinando este atuendo sería esta que también es de aliexpress ya les enseñado las bolsitas que he comprado en esa página me gustan bastante porque tienen buena calidad se ven bonitas y me parece que que quedan bonitas con estos outfits miren ahí está un color también en cafecito en nude bastante bastante bonita déjenme ver si me la puedo colgar aquí en mi hombro para que la puedan ver como como luce y o la pueden traer aquí en el brazo como ustedes gusten ya se me enredó ahí con el reloj y pues nada chicas ahorita ya de frente les enseño el peinado el maquillaje y todo y todos los accesorios ok entonces mis amigas nos vemos ahorita de frente ok y ahora sí estamos de frente chicas para enseñarles un poquito más de lo que llevo el maquillaje en pelo y en accesorios chicas ok vamos a empezar por lo que es el maquillaje traemos un maquillaje sencillo simplemente con labios rojos combinándolo con el enterizo o el overall y traemos lo que es contorno rubor iluminador pestañas pintadas hoy no traemos tampoco sombras y lo que les digo de labios rojos ahorita les enseño el labial que estoy usando pero si ya me conocen saben cuál es porque es uno de mis rojos favoritos en el cabello chicas lo traemos lacio como les comenté en el atuendo pasado pues ya está más cortito ahora me gusta ponérmelo así lacio y de atrás se ve de esta manera ahí está simplemente con esta con esta capita hacia la parte de atrás y todo lo demás lacio en los accesorios traemos unos aretotes que si vieron el vídeo del viernes ahí estaba yo batallando con ellos porque cada vez que me hacía así me echaba el arete para atrás casi me lo tumbaba están bastante bonitos son de de natasha yo los compré en burlington también largos y por lo mismo que los aretes están muy vistosos decidí no ponerme nada aquí de de collar ni cadenita entonces con los puros aretes y ya en mis manos traigo estos dos anillitos y este reloj que es de versus versace que me lo regaló mi esposo el año pasado está bien bonito también lo había usado poco pero ya lo quiero empezar a usar es dorado con plateado y en esta mano traigo esta pulserita y estos dos anillos y miren chicas traigo uñitas me pegué uñitas de esas que se compran en en walmart que nomás le quitas el el sticker y te las pegas porque yo batallo bastante con mis uñas cada vez que voy a la a la manicura que me la hagan mis uñas quedan bien débiles y me da bastante bastante lástima estarlas dejando así así es que cuando quiero ponerme algo o me las voy a pintar o me pongo de estas uñitas nomás para no dañarlas y ahora sí chicas el labial y pasamos al perfume el labial como les digo si me conocen saben que estoy usando el número uno de sephora de la línea de sephora estos labiales en mate se venden por alrededor de 14 15 dólares son bastante buenos este es uno de mis favoritos es un rojo muy universal que le queda casi a todos a tipos de pieles a todo color de piel le queda este rojo porque es un rojo bastante bonito y universal entonces este es por si te gusta el perfume chicas no voy a usar una fragancia de las que les estuve presentando mis mejores compras quería usar el de el de nishan pero chicas ya lo había usado en el atuendo cuando les hice la colección de perfumes entonces pues voy a usar otro de esta misma casa no se los hagan en mejores compras porque me falta darle uso chicas entonces no estoy muy familiarizada con él pero sé que es un aroma bastante bonita por el aroma bien podía haber estado en ese top de perfumes que fueron de mis mejores compras de hecho como les dije se quedaron bastante fueras y este se llama zen de la misma casa de nishan y es un color rojo preciosísimo como pueden ver la botella es un poco más pequeña este es de 50 mililitros y aquel que les presenté era el de 100 mililitros pero este perfume es bastante rico bastante frutal avainillado también dulcecitos del tipo que me gustan a mí él tiene grosellas tiene ruibarbo y toronja chicas también tiene rosa turca gardenia sándalo vainilla ámbar y almizcle imagínense esas notas es un conjunto precioso de frutas de vainilla entonces hoy lo voy a estar usando para ver qué cómo se desarrolla este perfumito en mi piel ok pero ya les digo que por el aroma bien podía haber estado en ese top voy a empezar por la parte de atrás me voy a recoger mi cabello a ver chicas así y me voy a poner por aquí estos perfumes de nishan son yo creo que lo eche para otro lado son extractos y según dicen muchas de mis compañeras pues uno se debe poner unas dos o tres atomizaciones imagínense que me digan eso a mí y éste sí se siente fuerte se siente fuertecito hasta le siento como se siente la parte cítrica yo creo que es la toronja pero una fruta tropical aparte de las grosellas esto huele riquísimo y yo como siempre bañándome en los perfumes no importa si son extractos pero ya me ando agando esto me cayó en la boca chica y no en la boca y en la nariz se me metió entonces si está bastante fuertecita la fragancia así es que ya vamos a dejarla ahí vamos a ver qué tan dura esta fragancia ya después les comparto siempre le bajé chicas un poquitín por ahí miren y pues ya después les comparto mi opinión de ella ok muchas gracias por haberme acompañado en este videito este último domingo como te dije de frente del año 2021 las espero el siguiente año si me quieren seguir acompañando con mucho gusto aquí voy a estar si dios nos presta vida y salud verdad ahora sí bendiciones besitos bye bye